Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal donde hablamos acerca del equipo Los Ángeles de Lakers, también sobre la NBA. Tenemos noticias acerca del draft y los Lakers, y también noticias sobre Bradleyville y un posible traspaso. Y vamos a escuchar las noticias alrededor de la liga, incluyendo al equipo de Houston Rockets. Pero primero recuerden, le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cuando suba un video. Y además, se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre los Lakers, también sobre la NBA en español. Y por último, voy a dejar la información en mis redes sociales si me quieren seguir en la pantalla. Lo primero, vamos a escuchar la noticia acerca de los Lakers y el draft. Y la noticia salió que el día de hoy, los Lakers, el equipo de Milwaukee Bucks y el equipo de Philadelphia, están interesados por Tyler Terry en la selección del NBA draft. Y para recordar, el equipo de Los Ángeles de Lakers tiene la selección número 28 del NBA draft. El NBA draft va a ser en noviembre, y voy a poner estadísticas del jugador Tyler Terry en la pantalla. En este momento, Tyler Terry es un base, es un point guard de 6 pies con 3 pulgadas, pesa 160 libras. Y jugó en la Universidad de Stanford. Para que tengan una idea de las estadísticas, él disparó un 40% de triples, un 47% de los tiros de 2 puntos. En mi opinión, es un buen jugador que tiene bastante potencial. Obviamente, como es demasiado joven y creo que es lo que están buscando los Lakers y eligen a un jugador, no necesariamente un jugador que esté cerca para contribuir, sino que un jugador que sea bastante joven. De esa manera, ya en 2 o 3 años, ya puede empezar a contribuir más con el equipo de Los Ángeles de Lakers. Va a ser una situación casi similar como está pasando con Tyler Horton Tucker. Yo creo que Tyler Terry sería buena selección con el equipo de Los Ángeles de Lakers, primero porque es un base y es una de las posiciones que los Lakers van a ocupar en los próximos años. Y además tiene bastante potencial. Obviamente, se ocupa alguien que pueda crear para el resto del equipo y que dispare bien de la larga distancia. El 40% de triples fue lo que disparó en la universidad, pero hay que tener en cuenta que la línea de triples en la universidad es un poquito más cerca al aro. El 40% viene siendo alrededor del 37% en la liga de la NBA. Esas son las posibles selecciones que Los Lakers pueden hacer en la posición número 28. Hay que tener en cuenta que Philadelphia tiene una selección antes que Los Lakers. Ese equipo puede seleccionar a Tyler Terry. Eso es lo malo de tener una selección tan alta que Los Lakers no controla su propio destino. Pero al mismo tiempo todos sabemos que Rumpelink ha hecho buen trabajo. Vamos a ver si él mantiene ese draft pick o lo traspasa para agarrar una selección un poquito más alta o tal vez lo traspasa para una selección para el próximo año. Recuerden que el NBA Draft va a ser en noviembre de 18 a las 4 pm de hora de California. Viene siendo 7 pm hora de la costa del este de Estados Unidos. Y le pueden poner pausa para ver cuáles son las primeras 14 selecciones del NBA Draft que están en la pantalla. Y ahora vamos a hacer las noticias acerca de Bradley Bill. No sé si encuentran esas noticias malas o buenas. Pero yo creo que después de esa entrevista que tuvo el día de ayer. Yo creo que Bradley Bill se va a quedar con el equipo de Washington durante la temporada que viene. En esa entrevista le preguntaron por qué él firmó una extensión de contrato con el equipo de Washington Wizard. Y él dijo que él firmó ese contrato porque le da flexibilidad. Porque al final del día él quiere ganar un campeonato. Y que la organización le tiene que demostrar que quieren ganar. Y además quiere ver cómo John Wall juega durante la próxima temporada. Y también dijo que se quiere proteger el mismo. En pocas palabras fue la razón por la cual firmó la extensión de contrato. Para tener una manera de cubrirse económicamente. Por lo menos para el próximo año. Eso es lo que dio a entender. Que quiere ver qué pasa con el equipo durante el próximo año. Quiere ver qué pasa con su compañero John Wall. Y al mismo tiempo tener la flexibilidad de hacer un traspaso. Lo malo de eso es que firmó una extensión que está bajo contratos al 2023. Eso es lo malo. Obviamente tienen la opción del contrato. Pero aún así él no controla el destino donde puede firmar o puede ser traspasado. Y eso fue algo importante que dijo la entrevista el día de ayer. Y también si recordamos hace una semana tuve una entrevista. Donde mencionó que era bien leal para el equipo. Y yo creo que obviamente lo que estoy pensando es completamente. En mi opinión lo que va a pasar. Que él se va a quedar con el equipo de Washington Wizards. Por lo menos para la próxima temporada. Ahora eso lo puedes tomar como mala o buenas noticias. Todo depende de cómo mires la situación con los Lakers. Mi opinión yo creo que es buena noticia. Porque si los Lakers no traspasan por Bradley Bill. Ningún otro equipo va a poder hacer ese traspaso durante esta agencia libre. Lo que me hubiera gustado es que él no hubiera firmado esa extensión de contrato. Porque en mi opinión durante la agencia libre del 2021. Él hubiera agarrado el contrato máximo. Ya sea el equipo de Washington Wizards. O de otro equipo durante la agencia libre. Yo lo que pienso es que le entró un poco de pánico. Al no pensar de que él iba a tener ese tipo de oferta en la agencia libre. Y por eso firmó esa extensión de contrato. Lo cual lo perjudicó. Porque no puede controlar en donde puede ser traspasado. Durante la próxima agencia libre. Y ahorita lo que voy a hablar. Voy a hablar sobre el equipo de Houston Rockets. Ya que el día de hoy salió una noticia. De que en ese momento el equipo de Houston Rockets. No tienen interés en un traspaso. De James Harden por Ben Simmons. Y eso fue lo que dijo un empleado de ESPN. Que no habrá traspaso de James Harden por Ben Simmons. Y el equipo de Houston está en la misma situación que el equipo de Washington Wizards. No habrá ningún traspaso así grande durante esa temporada. Porque creo que el dueño de Houston Rockets. Va a querer a ver qué pasa durante la próxima temporada. Si no funciona la situación de James Harden con Russell Westbrook. En ese caso va a poder traspasar ya sea a Russell Westbrook. Lo cual creo que es un poco difícil. Porque tiene un contrato bastante malo. En el tema de traspasar a James Harden para la próxima temporada. O tal vez durante el próximo año. No creo que eso ocurra. Porque James Harden ha sido el mejor jugador con el equipo de Houston. Desde Hakim Olajuwon. Y no entregas a un jugador así tan fácilmente. Sin por lo menos recibir dos buenos jugadores. Que han llegado al juego las treas. Y obviamente el equipo de Philadelphia no va a mandar a Joel Embiid. Ni a Ben Simmons por James Harden. El único jugador que yo creo que tal vez si sea traspasado durante esta agencia libre. Que ha llegado al juego las treas. Va a ser Víctor Oladipo. Porque salió un rumor que el equipo de Milwaukee Bucks. Ha tenido conversación acerca de un traspaso. Con el equipo de Indiana por el jugador que es Víctor Oladipo. Y obviamente todos sabemos que el equipo de Milwaukee. Va a tener bastante presión de traer buenas estrellas o buenos jugadores. De esa manera va a tener una mejor oportunidad. De tener a Giannis Antetokounmpo por el resto de su carrera. Yo creo que el equipo de Milwaukee es uno de los equipos. Que probablemente si va a hacer un traspaso durante esta agencia libre. No creo que lo hagan por Chris Paul. Primero porque si Giannis Antetokounmpo se va a la agencia libre. Se quedarían con el contrato de Chris Paul. Lo cual es un mal contrato. Al menos de que Giannis Antetokounmpo le asegura al equipo. De que si hacen el traspaso por Chris Paul. Si firman la exención. Pero no creo que eso pase. Yo creo que Giannis Antetokounmpo va a rechazar la oferta de exención. Durante esta agencia libre. Y probablemente va a ir a la agencia libre el próximo año. Al menos de que el equipo de Milwaukee llegue a las finales. O gane el título para la próxima temporada. Y ahorita lo que vamos a hacer. Vamos a hacer noticias acerca del NBA Draft. Ya que una noticia de la Melo Ball. Y en esa noticia dice que la Melo Ball no se está desempañando muy bien. En las entrevistas con los equipos de la NBA. Y que no ha mejorado su percepción. A través de las entrevistas que ha tenido con los equipos. Y bueno vamos a ver qué pasa con la Melo Ball. Yo creo que es uno de los mejores tres jugadores. Aunque en este NBA Draft. No hay ningún buen jugador. Que sea por ejemplo como Zion Williamson. O J. Moran. Tal vez en unos años podemos ver ese tipo de talento. Ya cuando los jugadores se han desarrollado. Pero en ese momento no se mira a ningún jugador. Así como el año pasado. Y yo pienso que la Melo Ball caería bien en un equipo. Por ejemplo como el equipo New York Knicks. Ya que necesita un base que pueda crear para el resto del equipo. Pero no sé si el equipo de los Knicks va a querer hacer un traspaso. Para obtener la segunda o la tercera selección del NBA Draft. Y bueno sería todo. Recuerden que el NBA Draft va a ser en noviembre 18. A las 4 pm hora de California. Y voy a publicar videos acerca de los mejores 5 jugadores. De cada posición del NBA Draft. Y ahora sí. Eso sería todo por el video. Le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal. Y pueden activar la campanita. Si quieren recibir notificaciones cuando suba un video. Y se pueden suscribirse al canal. Donde voy a continuar hablando sobre los Lakers. También sobre la NBA en español. Y por último voy a dejar la información de mis redes sociales. Si me quieren seguir. Y eso sería todo por el video. Que tengan un excelente día. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense. Y cuídense.